El gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la educación y estos ocho grandes logros lo demuestran. Logramos el mayor presupuesto en la historia, pasando de 38 billones de pesos en el 2018 a 44 billones de pesos para el 2020. Reiteramos nuestro compromiso con la primera infancia. 110.000 niños de preescolar reciben educación inicial integral de calidad. En el cuatrienio serán 500.000 niños de primera infancia beneficiados. Aumentamos en 2019 el 45.3% de los recursos para el programa de alimentación escolar con más transparencia y cobertura, con una inversión de más de un billón y cerca de 5.6 millones de estudiantes beneficiados durante todo el calendario escolar. A través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa avanzamos en 541 proyectos con 10.851 aulas básicas nuevas y mejoradas e intervenimos 1.838 espacios complementarios. Trabajamos por la calidad educativa. Hoy 1.112.805 estudiantes de preescolar y básica primaria acceden a la jornada única con tiempo de calidad en la escuela. Así cumplimos la meta 15% de la matrícula oficial en 2019 y en 2022 llegaremos al 24% en jornada única. También promovemos oportunidades para que jóvenes reciban doble titulación en la educación media. A diciembre de 2019 más de 140.000 estudiantes se graduarán con doble titulación. Destinamos más de 4.5 billones de pesos en el cuatrienio para fortalecer la educación superior pública cumpliendo los acuerdos. Hoy 71.193 jóvenes estudian en instituciones de educación superior públicas y privadas en 1.094 municipios de los 32 departamentos. Llegaremos a 336.000 estudiantes de todas las regiones en 2022. Con Generación E acompañamos a los jóvenes en su camino por la educación superior a través de mentorías y una plataforma de innovación social para potenciar sus proyectos de vida y fortalecer un liderazgo que transforme realidades. Presentamos el nuevo proceso de convalidación para hacerles la vida más fácil a los jóvenes que estudiaron en el exterior. Logramos una reducción de más del 50% en el tiempo del trámite y ampliamos los medios de pago electrónicos. Así, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple al país. Seguimos avanzando porque la educación es de todos.